Abre los ojos De una vez todo está claro No te permitas que vivamos del pasado Todo se derrumbó Hoy tus pupilas ya no brillan al mirarme Siento una ausencia en tus manos sin tocarme Y él, tu cuerpo se me frió Y hoy soy un fantasma errante Que no tiene rumbo ni una dirección Soy un luchador valiente Que golpeaste duro aquí en el corazón Si no quieres nada, si no buscas nada Déjame ir Si tu amor se congeló Si la pasión se apagó Si no quieres nada, si no buscas nada Déjame ir No me confundas más Me estás haciendo mal Y también a ti Nos enredamos en un círculo vicioso Volvimos triste Todo aquello que fue hermoso Todo se nos cayó Hoy tus pupilas ya no brillan al mirarme Siento una ausencia en tus manos sin tocarme Y él, todo se derrumbó Y hoy soy un fantasma errante Que no tiene rumbo ni una dirección Soy un luchador valiente Que golpeaste duro aquí en el corazón Si no quieres nada, si no buscas nada Déjame ir Si tu amor se congeló Si la pasión se apagó Si no quieres nada, si no buscas nada Déjame ir No me confundas más Me estás haciendo mal Y también a ti No me confundas más